Aracena, Aroche, Serpa y Moura comparten un pasado común que estos cuatro municipios de uno y otro lado de la frontera han querido poner en valor y usar como medio para estrechar las relaciones, la cooperación y el desarrollo socioeconómico y cultural de un territorio que incluye la margen izquierda del Guadiana, parte del Alentello portugués y la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la parte española. Desde 2019 a 2022 a través de las subvenciones de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía destinadas al fomento de la cooperación transfronteriza en la euroregión Alentello Algarve, Andalucía, los municipios de Aracena, Aroche, Serpa y Moura se han embarcado en un proyecto conjunto que en base a su historial medieval común potencia las relaciones transfronterizas y pone en valor sus recursos históricos para crear una nueva ruta turística. Una iniciativa de turismo cultural transfronterizo que nos hace partícipes de un periodo crucial de la historia de este territorio del suroeste ibérico realizando un viaje en el tiempo al medievo. Los proyectos desarrollados hasta la actualidad en relación a la ruta del territorio hospitalario cuyo nombre se debe a que fue la orden del hospital de San Juan la responsable de la conquista y o administración de este territorio han sido la creación de la ruta turística y cultural ruta del territorio hospitalario, edición del folleto guía de la ruta, creación del festival del territorio hospitalario, la creación de la app turística de descarga gratuita turismo en la raya y la edición de tres vídeos de promoción turística de la ruta del territorio hospitalario y del festival del territorio hospitalario presentados este pasado jueves en Aroche. Los tres vídeos han sido presentados en el Salón Llanos de la Belleza del Hotel Casa Palacio Conde del Álamo con la asistencia del alcalde de Aroche Antonio Muñiz, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Aracena Ana Torres y el presidente de la Cámara Municipal de Serpa, Joao Efigenio Palma. Estos vídeos podrán ser presentados en ferias de turismo como Fitur, donde se tiene previsto realizar una presentación oficial, así como en otras ferias o eventos vinculados al turismo, además de las oficinas de turismo, entre otros. Los audiovisuales acercan la realidad de una ruta a los potenciales visitantes, pero también permite un mayor grado de conocimiento de este territorio por las poblaciones locales. Muñiz ha calificado de muy atractivo el proyecto por la diversidad cultural y geográfica de todo el espacio que abarca la margen izquierda del Guadiana, que contrasta con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Fundamentalmente dos cuestiones, una que comparten un mismo territorio, la cercanía geográfica, y otra la historia. Estamos unidos por lazos de historia, por una frontera que durante siglos nos separó, un territorio y otro, pero que hoy en día precisamente motiva este tipo de colaboraciones y de programas, que es unir precisamente ese espacio fronterizo en un único proyecto. En relación a la historia, lo que específicamente nos une es el aspecto de la conquista en cuanto a la orden del hospital, que fue quien fue protagonista en esta zona de la misma, y bueno, la que de alguna manera muchos personajes, muchos aspectos, pues compartieron la geografía de todo este espacio. ¿Cuál crees que es el punto más atractivo de todo este proyecto? Yo diría que la diversidad cultural y geográfica de todo este espacio. Hay que pensar que a margen izquierda del Guadiana, la parte izquierda del Guadiana, como la llaman en Portugal, es una comarca definida, pero que es muy diferente al espacio que conocemos en el Parque Natural Sierra de Cinepicos de Oroche. Por tanto, es un espacio geográficamente diverso y culturalmente riquísimo. El presidente de la Cámara de Serpa, por ejemplo, hacía referencia hoy al Cante Alentellano, que es una manifestación cultural de primer orden, es patrimonio de la humanidad y es un ejemplo, por ejemplo, del desconocimiento que podemos tener o que pueden tener muchas personas de eso, de las formas culturales alentejanas y al revés, pues tres cuartos de lo mismo, es decir, sucede igual. Hay una diversidad cultural riquísima y una diversidad geográfica también muy interesante. ¿Qué repercusiones está teniendo hasta el momento todo este proyecto? Son varios años los que se llevan acometiendo, se han puesto en marcha diferentes instrumentos y diferentes mecanismos para que esa colaboración se produzca. Ya hemos establecido además una colaboración permanente que es a través de tres festividades o tres eventos efectivos culturales que se celebran cada verano, la Noche de las Velas en Arroche, el Festival de Música Antigua en Aracena y la Feria Cultural en Serpa, que ya componen un circuito cultural. Eso hace que la gente se mueva, que haya un atractivo turístico que invite a los que se quedan aquí en nuestra zona a conocer a nuestros pueblos vecinos portugueses y al revés. En definitiva, esto produce sinergia, colaboraciones entre las diferentes poblaciones, conocimiento y difusión de lo que somos y también cercanía. Son objetivos, creemos, que son muy importantes cuando se trata de territorio y comorcas que han estado históricamente separadas. ¿Cómo ha sido la acogida en el municipio de estos festivales, de estos proyectos, bueno, del proyecto en general? Pues yo diría que es muy positiva. Damos difusión de las mismas poquito a poco y creemos que cada vez más las personas de nuestro pueblo, las personas de Arroche en concreto, pues van adquiriendo conocimiento de esa etapa histórica concreta. Comienza a ser conocido que hubo una orden militar, una orden religioso militar que fue la que protagonizó la historia, la conquista en la Edad Media y no eran los templarios, que es lo que todo el mundo conoce, sino que eran los hospitalarios y eso cada vez más en las escuelas, en las visitas, en los vídeos de difusión, se expresa y creemos que la gente cada vez más va aprendiéndolo. Yo pienso que eso es positivo, que la gente lo valora así y lo ve así y creemos que todo esto al final produce, como digo, sinergia y cosas buenas. ¿Cómo está siendo la relación con nuestros vecinos en Portugal? Pues magnífica, muy fluida. La verdad es que nosotros tendemos desde hace años a encontrarnos con ellos en multitud de encuentros y colaboraciones y al revés también. La verdad es que desde el punto de vista de las administraciones tenemos una colaboración, yo diría que constante y yo diría también que bastante intensa. Colaboramos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de los proyectos, de este tipo de proyectos. Torres destacaba la positiva repercusión del proyecto y su continuidad en el tiempo. La verdad es que la repercusión es muy positiva, ya como he avanzado antes, es un proyecto que lleva varios años y que no se ha quedado en el inicio de este conjunto de acciones que fueron en principio la reconstrucción de estas fortalezas, de estos castillos, como decíamos, tienen una historia en común, sino que se ha querido avanzar en la promoción turística de estas localidades. Acciones que se vienen repitiendo durante todos los años y que ha llevado desde promoción, creación de producción de información turística de las localidades. Hemos desarrollado también acciones culturales en cada una de las localidades, como hemos comentado, el tema de la noche de las velas en Aroche, la feria histórica en Serpa o la muestra de música antigua en Aracena. Son pasos que vamos dando en pos de, bueno, seguir trabajando el territorio hospitalario, un territorio que creemos que tiene, bueno, pues mucho futuro y que, bueno, que ayuda a ambas localidades, a todas las localidades a seguir creciendo y seguir apostando por no solo el turismo, sino también actividades culturales. ¿Qué planes de futuro hay de cara a este proyecto? Pues bueno, hoy arrancamos aquí con este vídeo promocional de las localidades, que bueno, que esperemos que sirvan para promocionar turísticamente, como digo, las localidades, pues seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en el tema de las actividades culturales, que funcionan muy bien y son eventos que perduran en el tiempo y seguiremos fomentando esa promoción por ahí. Y después, bueno, pues el año que viene tenemos previsto otro tipo de subvención. Este año ha sido el vídeo. El año que viene se está trabajando en, bueno, no sé si lo puedo avanzar, en el tema de, bueno, de una creación de unos totem que sirvan también para identificarnos. La idea es que el visitante cuando vaya tanto a Serpa como Moura, como a Roche o Aracena, tenga pleno conocimiento desde el resto de las localidades. ¿Y qué repercusión está teniendo el proyecto a nivel turístico, a nivel económico? Pues la verdad es que hay varios, hay muchísimos flujos de turistas interesados en este proyecto y, bueno, pues lo más real y lo más tangible es el tráfico de turistas españoles como portugueses a visitar el resto de poblaciones, ¿no? La verdad es que es un lujo que, por ejemplo, en la oficina de turismo de Aracena, pues lleguen muchos visitantes con el folleto ya del territorio hospitalario que quieren buscar información y visitar nuestros recursos. El punto más atractivo de este proyecto es conseguir juntar en todo él estas poblaciones todas, Aracena, Aroche, Serpa, Moura, que tienen una historia común, portanto, nosotros tenemos una historia común desde los primórdios de nuestras nacionalidades, quer de castellano, quer de portuguesa, que se baseia en la conquista de Moura, pero también en la ocupación muçulmana, portanto, y lo que tenemos aquí es conseguir juntar esfuerzos entre nosotros, que vivimos aquí todos juntos, portanto, no estamos afastados, estamos aquí todos juntos y pegando en nuestro pasado histórico, en lo que es más evidente que nos une, unir también después todas las otras características que tenemos de cultura, de hábitos, de gente y, con base en esto, promover las nuestras regiones, no solo turísticamente, pero también desde el punto de vista económico, dinamizar estas regiones que son muy, digamos que muy afectadas por se situar en el interior de un territorio y por ahí también menos desarrolladas y tal vez aquí lanzarmos el punto para un gran desenvolvimiento económico para captar personas, no solo desde el punto de vista turístico, pero para que se fixen aquí y para vivieran en nuestras regiones. ¿Cómo está siendo la relación con los municipios de Aracena y Aroche? Tiene sido una relación muy franca, muy aberta, muy amiga y una relación excepcional que durante tantos años estivemos afastados y ahora finalmente, en estos años, comenzamos con este proyecto del territorio hospitalario, comenzamos a aproximarnos, a conocernos y a establecer puntos para trabajar en conjunto, lo que creo que es extremadamente importante. En 2022 se han vuelto a solicitar dos nuevos proyectos, por parte de Aracena, la cuarta edición del Festival del Territorio Hospitalario, y por parte de Aroche, la colocación de unos tótems interactivos en las oficinas de turismo o centros de interpretación de los castillos, con la idea de facilitar la información de la ruta y el festival a los visitantes. Otras acciones del proyecto han sido las visitas y reuniones de los representantes políticos, de los técnicos municipales, así como visitas guiadas a las poblaciones de los cuatro municipios para fomentar el conocimiento y relaciones, así como conferencias impartidas por medievalistas de prestigio para garantizar el trasfase de conocimiento a la población. La ruta se presentará, además, este fin de semana en el Congreso Internacional Cultural de Frontera y Patrimonio, que se desarrollará conjuntamente en los municipios de Sanlúcar de Ubadiana y Alcoutín, organizado por las universidades Pablo de Olavide de Sevilla, Ébora y Algarve, así como otras instituciones. Muy cerca de aquí se encuentra la ciudad romana de Aruqui, Turobriga. Es única, no te la puedes perder.